Queridos divinos y divinas, el día de hoy hemos tenido una invitación de lujo. Nos encontramos en el Hotel Westin, presenciando la presentación de Entity Data y Témenos, porque nos van a hablar acerca de una propuesta muy interesante que va a ayudar muchísimo al sector financiero aquí en nuestro país. ¿Quieren saber más? Pues quédense conmigo. Hola, divinos y divinas, aquí me encuentro con Enrique O'Reilly, que es el representante regional de Témenos. ¿Cómo estás, Enrique? Ahora ya estoy muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Cuéntanos acerca de Témenos. Mira, Témenos es una empresa de software bancario, o sea, nos dedicamos especialmente al sector financiero. Estamos con base en Suiza, pero realmente vendemos nuestras soluciones en todo el mundo y acá en el Perú, pues estamos muy interesados en desarrollar el mercado. Tenemos ya cuatro bancos usando nuestras soluciones y bueno, queremos buscar una penetración más amplia. ¿Qué nos trae a Perú Témenos? Pues bueno, uno, el tamaño del mercado. Obviamente hay muchas oportunidades. Yo creo que en América Latina en general y en Perú también en particular, hay todavía una gran cantidad de población que no tiene acceso a los servicios bancarios. y nuestra tecnología, que obviamente abarata los costos de servicio a esa población, pues puede ser utilizada para tener cada vez más gente que tenga acceso a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, a créditos. Y un proyecto muy interesante que hemos hecho con el Banco de la Nación de Perú, fue precisamente para poder otorgar lo que ellos llamaron el bono YanaPay y ayudar a casi tres millones de personas de la tercera edad a tener una ayuda durante la pandemia. La idea, y creo que la vamos a apoyar, es de que pueda todo peruano abrir una cuenta con el Banco de la Nación utilizando su número de identificación, lo que ustedes llaman el DNI. Qué interesante todo lo que nos dices, en verdad es muy importante que todos podamos contar con una cuenta bancaria, en verdad es muy importante. Cuéntanos el día de hoy exactamente qué estamos presentando en este evento. Pues mira, hicimos un cóctel junto con uno de nuestros partners que se llama Entity Data, y invitamos a todas las instituciones financieras del Perú para poder mostrarles nuestras soluciones, para poder establecer un diálogo. Nos trajimos a un conductor de radio, de fútbol, que ahora es un tema muy interesante, para que nos diera una charla. No se trata de vender nada en este momento, simplemente presentarnos y buscar abrir las puertas. Claro, que los conozca. Muy bien, entonces invita a todos los divinos que nos están viendo, a que los conozca, de repente puedan buscarlo en las redes sociales, en su página web. Exactamente. Pues todos están invitados, tenemos una personalidad en Facebook, que es el Temenos, también en LinkedIn, donde nos pueden encontrar, y supongo que también en Instagram. De hecho tenemos una mascota, que es un flamingo rosa, que se llama el Fintech Flamingo, y también lo pueden encontrar en las redes sociales. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Divinos y divinas, aquí me encuentro con nuestro querido Eddie Fleishman. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias. El día de hoy estamos presenciando un evento muy interesante. Cuéntame, ¿de qué trata? ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad que fue un honor que NTT Data y Temenos me hayan invitado a poder ser expositor en temas de motivación, de trabajo en equipo, de consecución de metas, de desafíos, de cómo encarar los retos, de cómo encarar los retos, a partir de la cultura de vida del deporte. El deporte encierra en su esencia una serie de lecciones que creo que se pueden aplicar a la vida de la empresa, de la organización, a la vida personal, familiar. Y bueno, fue un poco eso lo que traje esta noche, ¿no? En verdad me parece muy interesante porque de hecho el tema motivacional, no solo en las empresas, sino en general, para todo lo que uno se proponga es muy importante. Cuéntame un poquito, a ver, de repente, algún extracto de lo que has presentado esta noche. Bueno, básicamente es encontrar historias épicas del deporte, ejemplos, y no solo del deporte profesional y competitivo, sino también del deporte amateur, que enseñan cómo afrontar desafíos, cómo no rendirse nunca, y cómo finalmente todos, de alguna forma, podemos ser campeones, a partir de encarar los desafíos que tenemos al frente desde nuestro lugar, desde nuestro contexto, dentro de nuestras limitaciones propias, y dentro de las obligaciones que cada uno tiene. Cada uno de nosotros, si simplemente busca cada día ser una mejor versión de lo que fue el día anterior, ya está ganando. Claro que sí, qué lindo, en verdad es tan emotivo todo lo que me comentas. ¿Qué opinas tú de esta conexión, este lazo que ha habido entre Entity Data con T-? Bueno, la verdad que es impresionante lo que a partir de la libertad, de la creatividad, de la innovación, el ser humano es capaz de hacer. Hoy tenemos aplicativos para poder hacer todo lo que hacemos en nuestros pagos, en nuestros depósitos, en nuestras obligaciones, en cumplir con pagar los servicios que tenemos, gracias a la innovación, a la tecnología y a lo que NTT Data y T-me nos hacen. Entonces, te imaginas que ellos están en el mundo entero, brindándole su capacidad a la banca del mundo entero, y dejándonos ejemplos realmente impresionantes, ¿no? O sea, para mí ha sido súper enriquecedor también. Claro que sí, Edi. Muchísimas gracias, en verdad ha sido muy, muy enriquecedor, como tú dices. Y en verdad, qué importante es que nos estamos siempre motivados, siempre adelante acá en Perú, que se está dando la oportunidad de crecer en el sector financiero, como lo están haciendo acá con este evento. Muchísimas gracias, Edi. No, al contrario, gracias a ti. Y un gusto, hasta cualquier momento. Gracias. Divinos, ahora me encuentro con Pablo Verdeira, que es el socio responsable de NTT Data. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, muchas gracias a todos. En verdad que estamos pasando un momento muy agradable aquí en este evento. Cuéntanos, ¿de qué va este evento? ¿De qué trata? Bueno, este evento es un momento para reconocer una unión, ¿no? Entre dos compañías y una alianza estratégica como es NTT Data, que somos punteros en el mundo de la transformación digital, especialmente en Perú, donde somos la consultora tecnológica número uno en el mercado. Y de menos, que como bien nos ha contado nuestro compañero Enrique, es la compañía número uno en el mundo en todo lo que tiene que ver con software en entidades financieras. Entonces, pues bueno, nos juntamos un poco para poder hablar sobre los retos que se vienen de aquí en adelante y sobre la transformación tecnológica, que desde luego es una realidad en Perú. ¿Qué tan importante es? Porque en verdad, todo lo que nos comentaba Enrique es muy interesante, pero ¿qué tan importante es que esto llegue a Perú? Bueno, creo, ha puesto un ejemplo muy interesante Enrique, ¿no? Como ha sido lo que es la inclusión financiera, ¿no? A través de las entidades financieras que desde luego tienen un papel clave en todo lo que es el desarrollo del país y han sido siempre un motor y tienen que ser un motor del desarrollo sostenible de la economía del país, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué nos puedes comentar acerca, bueno, ahora tenemos a otro ponente que también vamos a entrevistar, acerca de esta conexión de repente que están haciendo con el fútbol, por ejemplo? Bueno, creo que es un muy buen símil, ¿no? Yo creo que Eddie Fleisman es un personaje, es una personalidad muy relevante, ¿no? Creemos que al final los valores son importantes, no solo en el deporte, sino también en los negocios. Creemos que en un momento en el cual el talento es fundamental y más en una industria como la nuestra, que es la tecnología, donde la clave de todo es el talento de las personas que nos acompañan, creemos que los valores es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y creemos que algo que refleja muy bien los valores es el deporte, ¿no? Y es un espejo en el cual creo que sería bueno que nos miráramos. Claro que sí, la disciplina del deporte. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, invita a todos los divinos que nos están viendo también a conocer más de Entity Data, de Tenemos. Por favor, conózcanos un poco mejor. Estamos en busca del mejor talento. No duden en buscarnos en redes sociales, en Internet, y seguro que encuentran cosas muy interesantes sobre nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Gracias.